que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo el pleker 29 como habra notado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente puggy mobile nos anuncia su proxima colaboracion que vamos a tener disponible dentro del juego ultimamente puggy mobile esta colaborando mucho con diferentes compañias diferente contenido vamos a dejarlo asi que eso esta muy bien porque eso hace que traigan nuevas skins traigan nuevos eventos dentro del juego traigan modalidades misiones que te intentes mantener un poquito mas activo dentro de puggy mobile y obviamente que haya buenas recompensas y este evento no va a ser la excepcion yo creo que ya lo vieron en el titulo ya pudieron sacar sus propias conclusiones y asi es gente puggy mobile empieza a colaborar ahora con lo que seria el futbol asi es gente vamos a tener colaboracion con un equipo de futbol y de que equipo estamos hablando pues no es nada mas y nada menos que el equipo de liverpool no me quiero equivocar pero según yo es italiana es de la liga italiana si me equivoco corríjame en los comentarios hasta donde llega mi experiencia dentro del futbol pues bueno es la liga italiana en sus redes oficiales al menos donde yo sigo a puggy mobile que es en instagram ya tiene tiempo que posteo esta foto fue hace tres días hace tres días se posteo la foto pero aun no pues no habian filtrado nada mas estamos viendo en la imagen que posteo varios detalles y entre uno de esos pues son los jugadores y los uniformes que estan ahi yo creo que si llegan a hacer este tipo de eventos tal vez estos jugadores que estamos viendo por aca que yo creo que son los mas destacados de liverpool la verdad yo no sigo mucho a ese equipo yo soy mas de liga española liga mexicana y cositas asi pero bueno yo creo que esos cuatro personajes que estamos viendo ahi en la en la imagen que posteo puggy mobile tal vez los metan dentro del juego como fueron los personajes de resident evil tal vez llegue a pasar eso pero bueno gente vamos a pasar ahora si a lo que nos interesa ya llegamos la fecha de salida de este evento ya vieron con quien es de que se trata que sucede que pasa y las posibles cosas que puedan añadirse en puggy mobile tras esta colaboración ahora vamos con lo oficial gente que tenemos de oficial pues bueno gente dentro de lo oficial tenemos que vamos a poder tener una skin de mochila permanente gratis asi es gente es lo que promete que va a haber dentro de puggy mobile la fecha de este evento nos comenta que va a ser del 12 de noviembre al 20 de noviembre algo asi como una semana donde vamos a poder obtener lo que seria de recompensa una skin de mochila del equipo de liverpool fc es lo que estamos viendo por aca yo creo que la dinamica va a ser que puggy mobile añada misiones añada eventos añada algun tipo de esas cosas donde tenemos que estar jugando nos dan algun tipo de canje de ticket de cupon que podemos nosotros juntar 100 y esos 100 los podemos cambiar por la skin de la mochila yo siento que se va a manejar mas o menos asi porque es lo que suele hacer puggy mobile o al menos que lo meta dentro de un evento de que tambien tienes que hacer misiones pero tengas que ya ir directo ahi sin necesidad de conseguir primero tickets o cupones y despues cambiarlo por la skin de la mochila queda esperar ver como va a ser como va a funcionar este evento de mientras ahi tienen la primer recompensa junto con su fecha de inicio y su fecha final de este evento pero este evento no se va a quedar aqui gente esta colaboracion no se queda simplemente con una skin de mochila sino que obviamente tiene que venir la jersey la playeruca gente hay que sudar la camiseta y es por eso que entra un segundo evento se puede decir una segunda dinamica donde vamos a poder conseguir la jersey del liverpool totalmente gratis y obviamente permanente este evento se va a lanzar despues del evento de la mochila despues de que se lance ese evento se va a lanzar el evento de la jersey para poder conseguir la playera de liverpool el evento va a iniciar el 15 de noviembre hasta el 21 de noviembre por lo que estoy viendo este tiene poquitos dias gente este solamente son 6 dias de evento a diferencia de la skin de la mochila que son 8 puede que se maneje asi como yo les comentaba que tengamos que hacer misiones dentro de esas misiones nos van a dar recompensas de ahi nos van a dar pues tickets o cupones o piezas de canje para poder conseguir la mochila pero puede que sean las mismas para poder conseguir la playera de liverpool si son las mismas pues mejor guardenlas gente yo le voy mas a tener una playerita de liverpool a tener una mochila que pues no digamos que no es la gran skin estamos viendo que es una mochila color rojo no vemos mas detalles se hubiera visto bien con algun otro tipo de diseño pero bueno yo le voy mas a la playeruca en lo personal hasta en la vida real prefiero una playera que una mochila mil veces gente pero bueno tambien es cosa de ver como va a funcionar la dinamica para poder conseguir esta playera de liverpool totalmente gratis dentro del juego de mientras esa es la informacion que tenemos de esta nueva colaboracion de puggy mobile los detalles ya vieron las fechas gente y ya vieron cuales son las recompensas a conseguir estan buenas la verdad y si las misiones son pues faciles que no sean tan complicadas tan tediosas pues bueno muchisimo mejor asi vamos a poder la gran mayoria tener estas bonitas skins pero bueno gente ahi tienen la informacion recuerda si te gusto este videito no olvides dejarme un buen likeazo que eso me ayudaria un monton compartelo con tus amigos para que tambien se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggy mobile si no estas suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un proximo video bye y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.